Haga usted el favor, rey morón Haga usted el favor, rey morón De decirle a su amasado Si es porque me ven cautivo No deben de darme mal pago Si es porque me ven cautivo No deben de darme mal pago Momento tengo yo en la noche Que la muerte Yo apetecía Pero cuando Dios no me la había mandado Y es que no la merecería Que grande fatiga Y que grande dolor Qué puñal Ay, está más lenta Llevaba mi corazón No deben de darme mal pago Que me di a una fuente Y agua le pedía un olivo Y agua le pedía un olivo Y esta gitana me ha puesto Que no se ni lo que diga Que no se ni lo que diga Que no se ni lo que diga Yo no debía Que no se ni lo que diga Llevaba ¡Vamos allá! Del cielo cae escandalos Del cielo cae escandalos Que le callan a tu madre Que tiene mala lengua No soy ni viejo ni sabio Y una rosa en mi veleta de agonía Y escucha no mi consejo Porque en el amor nadie es profeta Vida mía Ay, 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 vida mía Tú Y solo tú ¿Quién lo diría? Tú me lo negaste todo, todo Yo te di lo que tenía Te di mi risa y mi llanto Mi boca encabezada Te di mis carnes de amapola Te di mi sangre y mi vida Te di tanto y tanto y tanto Quedarte mal no tenía Y cuando en casa no hubiera Nada que pidiera Tú para que no hubiera Tú para que no dijera Te di mi casa vacía Tú Tú me lo negaste todo, todo Yo te di lo que tenía Y después mi mal no tiene remedio Y no debía Y no debía de quererte Y sin embargo Te estoy queriendo Y no debía Te de lo que tenía Después, ay después, ni después ni antes Cuando se sosieguen los besos y la sangre Cuando nuestras armas ya al caer a tarde Dulce, dulcemente nos aten las manos Y hacernos daño de tanto apretarse Después, ay después Ni después ni antes cuando se sosieguen Los besos y la sangre ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una noche, un trauma y unos besos de mujer y un amor ¿Qué puede ser? 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 Y me olvidó la hora que puse yo mis ojos en ti Y me olvidó la hora que puse yo mis ojos en ti Me tenía que haber muerto cuando yo te conocí ¡Vamos allá! Quisiera ser como el aire ¡Vamos allá! 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 Momento, tengo yo en la noche Momento, tengo yo en la noche Que la muerte apetecía Pero cuando Dios no me la había mandado Y es que no la merecería Sombra le pedía una fuente Y agua le pedía un olivo Y esta gitana me ha puesto Que no sé ni lo que digo Les regalaban pa' que dormía Un relojillo de sol de pulsera Ay, 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 se lo tiré a la cara Como los rajiritos del tren Y de tu querer y el mío Y uno delante del otro Ay, 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 todo seguido Todo seguido Y eso no es pa' bien Y eso no es pa' bien Con el mayor en el trigo Todo el mundo Mira así de buena grande Ay, 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 ay ¡Gracias! Gracias, mira Ay, 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 ay Oh ya, oh ya. Oh ya, 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 oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, 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 oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya, oh ya. Uh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Help si toca bien. Right. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo irá yo creer en ti que tan mal pagó o me diera? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Allá a las tres tengo yo que he entrado Pa' que no diga el maestro que si pula no me muestra No quisiera saber Yo quisiera saber Bajar color de tus ojos Pa enamorarme de él 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 Cuando me encontré una madre Y como la que yo te he enviado Mi corazón lo llevó Y a una casita me empeñó Pero no me la han tomado Dice que no tiene dueño Mira qué saboreció Que todo el mundo lo sabe Que está en mi corazón Oí, oí, pino mío de mi alma ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero? Procesión va por dentro Y la sonrisa por fuera Yo por la calle voy ¿Cuánto te quiero? Ay, por la calle voy Que la gente a mí me mira mucho Porque aquellos vomita, todos Venga, vale, vale Vámonos cantando Vámonos cantando Vámonos cantando Canta de la calle me salí Y a doidor que me encontraba Santa Junta y Rufina son dos hermanas Santa Junta y Rufina son dos hermanas Y una vive en Santa Herma Ay, los trantianos, ay, los trantianos Son dos hermanas y una vive en Santa Herma Ay, los trantianos, ay, los trantianos Ay, los trantianos, ay, los trantianos Hijo Pepe de mi alma, tú no te canses con esa mujer Ay, los trantianos, ay, los trantianos Que esa mujer no te quiere Te va a castigar a ti, bebé Ay, la tana, ay, la tana Ay, la tana, retexera Yo te voy a poner, a poner A tres cuartitas la pera Y a dos la manzana primita Y a tres la ciruela ¡Ay, mando! ¡Oh, mando! ¡Oh, mando! ¡Ay, que lo mando yo! ¡Ay, que lo mando yo! ¡Ay, como si lo manda! ¡Y el gobernador! ¡Cuartito al kilo! ¡Que cuartito al kilo! ¡Pa' que te venga, ya viví conmigo! ¡Pa' que te venga, viví conmigo! ¡Pa' que te venga! ¡Ay, pa' que te venga, viví conmigo! ¡Ay, yo le, ay, yo le! ¡Ay, pero con ella yo! ¡Que está, pero con ella yo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No vamos, no vamos, no vamos! ¡Vámonos, vamos, que se va! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos! La niña No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me regalaban pa' santo por mi alaú Me regalaban pa' santo por mi alaú Un relojito de son de muñeca Y se lo diré a la caraú ¡Aleú! 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 ¡Asombre! Me dio una fuente Y agua Me dio un olido Y este hijito de mí me ha muerto Que los de Dios te digo ¡Fantilla pero no canta! 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 ¡Ay, San Miguel! ¡Ay, San Miguel! Si tú sabes que tú te bocas a la alternativa Si tú te vas más instante porque yo no quiero ver Si tú te lo sabes yo que también Si tú te vas más instante porque yo no quiero irme Si tú te vas más instante porque yo no quiero irme Cuando se marcha de noche no le preguntan dónde va. Y en mi niño me ha quedado solo con mi soledad y le pongo buena cara cuando regreso a mi mamera. A vos ve que no me entero ya que despierta dormía y después ya la voy a hacer. A vos ve que no me entero ya que despierta dormía y después ya la voy a hacer. ¡Ale! 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 Emparentado con los Perraje y con Manuel Torre, le cantó a todas las grandes, incluido Carmen Amaya. Era un raro, un raro que perdió muchas oportunidades de demostrar toda su grandeza por comodidad y por miedo al avión. Yo lo entrevisté una noche inolvidable, que vino con su compadre El Cuchara, y fue una fiesta. Este es nuestro modesto homenaje a Gaspar de Utrera, un grande humilde del flamenco que en merecida gloria esté. Bueno, Gaspar, ¿a usted le revela saber que es el mejor y que no tiene el sitio que merece? Cuando ve usted a tantos nombres que canta por ahí que son muy famosos y ustedes saben que cortito. Yo no sé, yo no sé lo que pasa en este acto del flamenco. A ver, todo el mundo, tú cantas muy bien, pero bueno, pero... Canto bien, pero no me dais contrato ni nada, no me dais nada como me ha cortado orejas. Y no me dais toro como me ha cortado orejas. Eso está claro. ¿Y a ti no te basta con gustarle a los entendidos? No, porque a los entendidos no dan nada, no como. Yo con los entendidos. Es que claro, con los entendidos no se come. Era un monstruo, era una maravilla, pero... Pero yo, hijo, y... ¿Y qué me dice de tu compadre? Mi compadre es un fenómeno. ¿En todo, no? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? Tú no quieres salud, tú lo que quieres es Gordó. Pues claro. ¿Qué vas a hacer con el Gordó? ¿Qué vas a hacer con el Gordó? Venga, pa. Echa un discursito. ¿Por qué todo el mundo dice salud, salud? Bueno, y si tiene mucha salud, está camino. Hombre, pero... Que la pierden. Hay que tener dinero y un resfriadito. Pero con la hielo te puede salvar. ¿Está claro? Pero hay que tener dinero y un resfriadito, un dolor de estómago un poquito, una calenturita, eso sí. Pero hay que tener... Pero es... Y dinero. Pero el dinero, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para lo que hay ahora, Japón? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve los supermercados que se encuentran en la calle mía? ¿Para lo que hay ahora, Japón? ¿Para qué sirve por otro lado? Que yo tengo que comprar... Yo tengo que comprar, en mi caso, antes de Nochebuena, por lo menos 30 kilos de mantecao y cosas para que coman mis hijos. Para que llegue Nochebuena, y eso, ya te... Ya te tendré la ayuda de tener. Claro, tú como estás saludiendo, ¿cómo vas a comprar? Pero, pero, hombre, que hay que... ¿Claro? El dinero es lo más principal. El dinero es salud, yo. ¿Salud? ¿No qué sabe? ¿Cómo no se sabe? Tú puedes entrar en un bar sin dinero y te lo notas. ¿No te mira nadie? Te lo notas la gente. ¿No te mira nadie? No, no, que te nota la gente. Dice, hey, tú entras en un bar sin dinero y la gente te lo notas. Y además te pones más grande, y habla mejor. ¿Con dinero? Con dinero, hablan mejor. Te pones más grande, más guapo. Y eres feo, y eres chico, y eres nada. ¿Para qué no vas a engañar? Y eres nada, y nada. Salud, a mí me dicen, tiene una cosa mala, digo, salud. Pero salud, salud, pero... Salud en los primeros pares. Porque tú tú comes un cachopal con un tomate, y ya estás conmigo. Al minuto estás mal, ya otra vez. Yo tengo en mi casa, hay algo supermercado. Bueno, está la cosa mala, va a mi mujer, dice el muchacho el otro día, la puerta estaba, y yo pasaba, yo creí que no estaba en la puerta. ¡Mamá! Mira a tu mujer. Que ya no hay más, que ya no hay más, más cantidad para montar. Que no pida, que no pida tantas, tantas cosas, porque aquí tenemos a mujeres que están cariñas, y piden, dos kilos de papa, pimiento y tomate. Ya está. Pero es que tú, dame dos pollos, filetes, dame esto, y mira, y esto está, digo, bueno, pues sigue le dándole, sigue le dándole, que si no le dan, te voy a poner, te voy a poner. Vamos a terminar con una cosa graciosita, haga pa. águilas que dan volando, no me lo pago, tiene el pico, lleva un hilo, dámelo para acostarme, que el corazón tengo abierto, que el corazón tengo abierto, y la herida me duele, y está muy lejos de aquí vivir, y el cocurrame no puede, que puede ser una noche, un tarpa y unos besos, que puede ser una noche, ah, que puede ser una noche, bueno, de Chico era extraordinario y además era, era muy, muy cambiado a mayor, muy cambiado a mayor, porque Gaspar cuando Chico, recuerdo yo, que todo lo que tenía lo daba, no le gustaba el dinero para nada, él cogía el dinero y lo gastaba, y se lo daba a la gente, cuando estuvo en Madrid, venía siempre cargado de trajes y de ropa, y se lo daba a todo el mundo y cuando se iba por Madrid ya estaba otra vez cuero después era fabuloso después con el tiempo pues empezaba a cambiar, a cambiar, a cambiar y ya la Baje quería dinero últimamente la Baje quería dinero y además dinero para qué porque a última hora a él ni le lucía el dinero ni nunca tenía dinero como lo cogía se lo gastaba con el primero que se encartara se le daba al Ternal y le daba un día y dos y se llevaba tres o cuatro noches sin dormir sin ganar una peseta y alternando con los amigos era simpaticísimo, era muy gracioso tenía una cosa muy sencilla que los sistemas más malos que había en España lo contaba él pero todo el mundo se reía de la manera como lo contaba ¿no me comprende? Gaspar era formidable y además cuando iba a una fiesta y él no estaba muy a gusto nunca le gustaba cantar y cuando cantaba ya era al final porque no le tenían recuerdo una vez en un disco que grabamos de Navidad que resulta de que fuimos a un cortijo a grabarlo y era la familia de los torroneros la Triana, la María del Mar, Ana la Torronera todos los que podíamos mi hermano Tomás hizo un tema y le digo pero tú sabes cantar Villancico y dije que yo sí sé cantar Villancico pero hombre, ¿cómo vas a ver tú? que sí primo, que sé cantar Villancico total que el presupuesto que había eran 500.000 pesetas y le digo yo, bueno, pues de las 500.000 pesetas te doy 20.000 duros a ti para que tú cantes un Villancico y lo fui más cortito y dicen venga primo, que te toca a ti y ahora no, a mí me deja más para adelante venga primo, que te toca a ti total, que cuando llegó ya que cantamos todo el Villancico y le tocó a él y dice yo no sé cantar Villancico y digo, bueno, pues entonces lo siento por ti pero el hoy no te va a dar a ti los 20.000 duros sino canta y dice, bueno, yo voy a cantar y se sentó delante de su guitarra y cantó tres puñales y se llevó los 20.000 duros y ahora cuando yo fui a la casa de disco a entregar el mate me dice ¿esto qué es? digo, tres puñales y dice pues con esto lo he grabado ya en mi casa seis veces así que ya te puedes dar una idea de qué manera era él y hicimos un disco todo de Villancico y él cantó tres puñales y así era capaz